Hey, bienvenido a mi canal, yo soy Reader y hoy vamos a seguir con los videos de estrategias de marketing y si, hoy nos toca las estrategias de posicionamiento, pero en este caso, te... Ah si, muerde el cebo Pero en este caso debes estar muy atento ya que existe una pequeña gran diferencia que puede hacerte confundir al momento de querer nombrar estas estrategias así que no perdamos más tiempo y vamos a darle Bueno, empecemos por lo general Debes saber que existen dos tipos de estrategias de posicionamiento En el libro de fundamentos de marketing le llaman estrategias de posicionamiento general Otros le llaman posicionamiento de marca Otros le llaman tipos de posicionamiento Así que, lo mejor para que sea más efectivo el aprendizaje vamos a nombrar en dos tipos Estrategias generales de posicionamiento que involucran a la marca Y estrategias de posicionamiento que involucran más al producto Pero igual van relacionadas con la marca Ahora vas a entenderlo un poco mejor cuando entremos más a detalle Así que vamos al principio En las estrategias generales de posicionamiento que tienen que ver mucho con la marca O sea, cómo va el cliente a percibir, va a formar ese recuerdo en la mente Va a involucrar mucho con la marca Así que existen cinco estrategias de posicionamiento generales El más por más Más por lo mismo Lo mismo por menos Menos por mucho menos Y más por menos En las estrategias de más por más Lo que se quiere es ofrecer una calidad superior Que dé prestigio Que simbolice estatus y un estilo de vida elevado Aquí el claro ejemplo es Apple Ya que te brinda artefactos de alta calidad y a un precio altísimo Sin embargo, en las estrategias de más por lo mismo Se quiere ofrecer una calidad comparable a una gama alta Pero a un menor precio de esta gama alta Para que así la persona lo recuerde como algo que es tan bueno pero que cuesta menos Y un ejemplo de esto es Toyota Que siempre lucha contra las marcas más caras y lujosas Como Mercedes-Benz y BMW En la tercera estrategia de lo mismo por menos Se busca posicionarse como la empresa que ofrece casi una calidad similar Pero por menos dinero Generalmente con descuentos Con un mayor poder de compra y menos costos Los ejemplos que podemos ver acá Son el famosísimo supermercado Walmart O también las marcas de imitación En la estrategia menos por mucho menos Se quiere posicionar como la empresa Que satisface los requisitos del rendimiento O calidad inferior a un precio mucho menor Es decir, satisfacer a aquellas personas que no toman mucho en cuenta Aquellos detalles, aquellos servicios extra, aquel nivel de alta calidad Sino que más se enfocan en el precio Que son sensibles al precio Un ejemplo claro que podemos ver de esto Son todos los alojamientos, los moteles, las tiendas de bajo precio Ya que estas personas que adquieren estos tipos de servicios o productos Tratan de ahorrar lo más posible Absteniéndose de gastos insulsos O de experimentar una alta calidad de un servicio Y por último, la estrategia más por menos Que es la estrategia más ideal que se podría hacer Sin embargo, es una estrategia muy peligrosa Para mantenerla a largo plazo Y esta consiste en posicionarse Como aquella empresa que compite en brindar un servicio Y calidad superior Y dar precios muy bajos que la competencia Esta estrategia, si bien es buena para los nuevos negocios No es sostenible a largo plazo Porque sí o sí, mientras quieras ofrecer más calidad Tienes que cobrar más Para poder tener un beneficio Un retorno para seguir siendo una empresa competitiva El ejemplo claro que se vio en estos últimos años Es la marca Xiaomi Que nos ofrece teléfonos de buenas características De buen material A un precio muy bajo A comparación de Apple, de Samsung y del mismo Huawei Sin embargo, en cierto punto Xiaomi va a llegar a ofrecer sus productos A un precio más alto Ya que a medida que va creciendo Sí o sí, tiene que cobrar más Para poder sostener los gastos De publicidad, de investigación y desarrollo Y de nuevos gastos administrativos que tengan Y bueno, hasta aquí llegamos con este video de estrategia Espero que te haya quedado claro No te olvides de dejarle like Dejarme tu suscripción Y dejar un comentario Y compartir con tus amigos Para que esta comunidad se haga más grande No te olvides Vamos a seguir subiendo videos Así que te espero en el próximo Bye, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!